Bueno señores, bienvenido a Punto de Salud TV luego de ese fin de semana. ¿Qué te diste? Tu playita. Ya te estás preparando con ese nuevo estilo de vida. Y te recuerdo, nuestra página www.puntodesalud.com.de donde ves el programa en tiempo real. Ya luego del mediodía puedes ver el programa del día. Pero también las secciones que encuentras por ahí como los entrenamientos, las recetas de la chef y tus suplementos que lo puedes adquirir y te lo hacemos llegar a cualquier lugar del país. Espero que te tenemos hoy. Hoy venimos con tu sección de entrenamientos. Hoy tenemos una de las Arcor. Tenemos también el NutriChef. Y aquí en vivo tendremos al Dr. Nutricionista Franklin Howley que vamos a hablar de algunos de los trastornos alimenticios. Por eso tú no te muevas. Que seguimos con más de Punto de Salud TV. Bueno señores, ya estamos aquí de vuelta. Y es el momento de recordarte el alcoholado glacial. El del pingüino. Ya sé que lo probaste. Que ya no puedes ver tus días sin él. Porque luego de la afeitada al colado glacial, te dejes sacar a como la de un bebé. Cero irritación. Pero te fuiste de fin de semana. Vas, te pones tu poco de alcolado y sabes que los mosquitos no te van a picar por su acción repelente. Pero si quieres tener una solución, un antiestrés en tu oficina, ten tu alcolado ahí a mano. Por si te duele la cabeza, tensión en el cuello, verás como tu día va a cambiar. Pruébalo y nunca lo dejarás. Alcolado glacial es el del pingüino, el cual puedes adquirirlo en cualquier farmacia, tienda por departamento, supermercado o en las tiendas de Punto de Salud. Y el edificio se haía primero. Son esos apartamentos con lujo de torre que tienen excelente distribución, espaciado interior y una ubicación en el sector de Fernández única. Por eso a ti te recordamos que solo con llamar al 809-334-6606 a Inmobiliaria Coivisa vas a encontrar, digo, te darán más detalles sobre este. Y en Sport Action encontrarás todo lo que necesitas a la hora de entrenar. El calzado correcto, evitando lesión, mejorando tu rendimiento, la ropa propicia y los accesorios según las disciplinas que pienses practicar. Siempre recordándote que estamos ubicados en la Plaza 360, en la Federico Gerardino, en la Plaza San Juan de Bávaro y llama al 809-563-1573. Bueno, señores, ya aquí de vuelta y tenemos esa sección que esperas a diario, cuentas las horas para así saber qué vas a elaborar en el día de hoy. Vamos a ver qué tenemos en el NutriChef, recordándote que fue elaborado, diseñado para ti, una persona que cada día busca comer más limpio, más saludable, pero lo mejor de todo, acorde a tus objetivos. Vamos a ver qué tenemos en el NutriChef en el día de hoy. Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a esta subsección Educando el Paladar. Yo soy Manuel Méndez, hoy vamos a trabajar una receta sencilla, pero muy buena. Es para un desayuno, vamos a hacer un jugo de mango y a este le vamos a agregar un shake de proteína, de proteína gamer. Para esto tengo aquí dos mangos. Les dije que esta semana íbamos a trabajar un poco, unas cuantas recetas con mango. Hoy vamos a hacer un batido. En el mango vamos a encontrar mucha fibra, una buena fuente de vitaminas. Recuerden que puse aquí solamente mango, hielo, yogurt natural, y proteína gamer. Una opción después de entrenar como desayuno. La vamos a acompañar con estas galletas integrales y dos rebanadas de jamón de pavo. Gracias por acompañarme una vez más. Esta fue su sección Educando el Paladar para Punto de Salud TV. Yo soy Manuel Méndez, hasta la próxima. Bueno, señores, ya aquí de vuelta y luego de ver esa opción que viste como él lo combinó con una proteína de aumento de peso como es las armas para ti que, ok, quieres una opción de merienda práctica, sencilla. Viste cómo la tienes ahí, cómo él fusionó lo que es el mango, rico en fibra, en vitaminas y aparte de eso te lo combinó con tu buena fuente de proteínas y carbohidratos. Pero ya para cambiar o variártelo un poquito el paladar lo combinó con unas galletitas integrales y ahí ya tú tienes una opción variada diversa para tu opción del medio, digo, como una merienda. Ya ahora, parte de lo que viene siendo esta misma receta es el entrenamiento. Recordándote que el entrenamiento es el detonante del cambio corporal. Por ende, siempre tienes que buscar un entrenamiento que vaya acorde al objetivo que estás buscando. Vamos hoy con la Hardcore que es especialmente diseñado para esas personas que quieren seguir incrementando día tras día su masa corporal. Por eso, vamos a ver en la sección Hardcore Training del día de hoy qué tenemos. En el día de hoy hicimos una rutina en la cual se conviene ejercicio que buscan crear la ilusión de crecimiento del sistema en todos los grupos musculares de la espalda incluyendo hombros posterior, trapecios, tromboides no charge. No charge. Yo soy creyente en que cualquier culturista, mi marco de la tenencia acaba viviendo, y son los grupos musculares más importantes para lograr la adición de tamaño, son los vectorios por los hombros. ¡Suscríbete al canal! 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 12, 13 años, hasta 15, 16, 18. Llega una edad que se empieza a disminuir los casos de anorexia y bulimia, de trastorno, que ya después cuando entra en la adulteza adulta. Y por lo general, aunque no solamente, pero por lo general aparece más en muchachas, en mujeres, aunque cada vez más se está viendo un aumento de incidencia en varones. Franklin, y una, digamos, este tipo de trastorno, ¿hasta qué nivel podría llegar? Es decir, una persona que por el deseo de bajar de peso se provoque el vómito y ese tipo de cosas. A nivel físico, de enfermedad, ¿hasta qué nivel una persona podría hasta perder la vida? Sí, de por sí hay enfermedades como son anorexia, anorexia nerviosa, que pueden tener diferentes morbididades y diferentes problemas de salud que podrían llegar hasta la muerte por la descompensación del paciente. En el caso de anorexia nerviosa, usualmente se esconde bastante bien, especialmente por el tipo de paciente que puede presentar estos síntomas. Son usualmente personas muy disciplinadas, muy rectas en todo. Entonces, muchas veces hasta se esconde, no se viene el proceso. Que no se llegan a dar cuenta. Se llegan a dar cuenta ya cuando el peso baja tanto como para causar ya problemas de salud, que pueden ser directamente problemas como pérdida de masa ósea, hay una disminución de lo que es el proceso reproductivo, se pueden perder los ciclos menstruales, en el caso de anorexia, problemas cardiovasculares porque el corazón no tiene suficiente energía para seguir bombeando hasta que finalmente llegue un paro cardiovascular. Y digamos en este caso, un padre ahora mismo que nos esté viendo, quizá un mismo adolescente, que tenga un hermano o alguien relacionado, ¿cómo podría detectar que esta persona está padeciendo de esto? Es decir, la pérdida de peso, el cambio de humor, ¿qué viene siendo de las piezas claves que podríamos decir aquí hay algo? Bueno, mire, como los trastornos de la conducta son tan, vamos a decir, complejos, es decir, tienen muchas vertientes, como tú bien dices, puede ser simplemente pérdida de peso, con anorexia, pero puede también ser bulimia, que es con purgación, purgación es botar alimento, ya sea por vómitos, laxantes, diuréticos, etc., o mucho ejercicio, y hasta directamente puede ser lo contrario, comer mucho o comer cosas que no son comidas, y los trastornos alimentarios tienen una gran gama de cosas, pero por lo general, uno de los síntomas que uno podría visualizar más entre las personas que están cercanas a la paciente o el paciente, porque como dije, también pasan varones, es como el secreto con la comida, o una obsesión con la comida que llega a un punto hasta enfermizo, por ejemplo, personas que no comen con la familia o con la amistad, de que siempre ya comieron, o que juegan mucho con la comida antes de comer, o que se esconde una vez directamente, puede comer pan al baño, es decir, hay una cierta sintomatología de la conducta que se puede visualizar, especialmente en personas que están cercanas a ellos. Bueno, y mucho por este caso, en múltiples ocasiones, no es el hecho de percibir, ok, vimos que hay una patología, vimos que hay un problema, pero hay que tomar una medida drástica, o no drástica, sino de urgencia, es decir, lo detectamos, fuera importante en ese momento, que se ve que ya hay algo que no está bien, hacer una analítica para ver hasta qué nivel estamos, y de una vez apoyarse en profesionales, como tu caso, para desarrollar un plan nutricional, porque muchas veces los jóvenes no saben, que si comen de forma correcta, van a conseguir los objetivos que desean, que digamos, en este caso, que el papá lo detecta. ¿Qué es el siguiente paso? Llevarlo a donde el profesional, desarrollarle su plan. Claro, lo primero es que el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, no es un tratamiento de un solo profesional, es decir, un trabajo en equipo. No hacen absolutamente nada llevándolo, por ejemplo, a un nutricionista como yo, si no tienen un apoyo psicológico y psiquiátrico. Eso es lo principal, tiene que tener un apoyo psicológico y psiquiátrico. Para ver quizá qué pudo haber sido el detonante. Cuál fue el detonante, cuáles son las conductas que toma esa persona con el alimento, es decir, eso es una de las cosas, el primer persona que tiene que ir, alguien profesional de la salud que maneje este tema. Y ahí mismo ir haciendo el equipo. Claro, entonces después el segundo paso sería una combinación de un médico internista, es decir, un médico que vea todos los diferentes procesos. Así que hago un chequeo general. Exactamente, porque igual como tú dices, hay diferentes analíticas que tienen que realizarse, hay diferentes estudios que tienen que verse, hay diferentes factores para ver cómo está ese paciente. Y en conjunto, un nutricionista que esté manejando el plan nutricional de ese paciente. Y ver, porque lógicamente dependiendo del trastorno, dependiendo de los detonantes, uno tiene que trabajar el alimento de forma muy diferente. No es lo mismo una persona que sufra de bulimia, que tú lógicamente tienes que ponerle mucha comida, con mucha frecuencia de comida, aunque no muchas cantidades, para que no llegue hasta el punto de que se sienta con mucha hambre. Claro. Y digamos, Franklin, ya hablando de lo que viene siendo prevención, que también es el otro que a veces no tomamos en cuenta, esos padres que quizás están viendo que su hijo ha estado subiendo de peso, antes de caer a un punto que después se sientan mal con el peso que tienen, con la imagen que presentan, no fuera recomendable, porque muchas veces vemos visitar a profesionales como tú ya en Caso Extremo, pero de hacerlo como una medida preventiva, de ir, revisar, ayudar a elaborar un plan nutricional, tanto para él como para la familia, y de esa forma aprender a comer. Claro, mira, de por sí eso es lo que cuando me traen muchachos jóvenes, eso es lo primero que yo recomiendo, así que si me van a traer muchachos, los padres preocupados, lógicamente no me pongan a hacer el plan solamente a él o a ella, sino a la familia, porque ¿qué hacen ellos? Ah, vamos a ponerle el muchachito, la muchachita ensalada, la canita, la cosa, y todo el mundo con la pizza, con peperol, es decir, ¿te entiendes? Es decir, tiene que ser un proceso familiar. Que debe ser un equipo, que debe todo el mundo integrarse. Y, lógicamente, no usar como adjetivo o característica que menosprecen a esa persona, porque no hace nada un padre o una madre, aunque se preocupen por el peso de su hijo o su hija, de si está gordo. Dice, ay, mi gordito tan lindo. No, ojalá fuera eso, ojalá fueran esos los comentarios. Dice, sí, ok. Pero, sí, hay que tratar, porque lo importante no es tanto que, o que sea flaco, o que sea más gordo, porque también... Claro. Sino el punto es saludable. Entonces, lógicamente, la familia juega un papel importante, como también juegan las amistades. Y más en esa etapa de la vida, es decir, en la adolescencia, cuando todavía hay comportamientos que toman los adolescentes que no necesariamente el más empático con sus compañeros. Entonces, eso es una cosa que hay que también tener pendiente. Bueno, señores, miren, antes de darle los teléfonos de lo que es el doctor, recuerda que es fundamental prevenir, tomar las medidas con anterioridad, dedicarnos a regalarnos un mejor estilo de vida, prevenir enfermedades y todo lo demás. Y más, si en tu casa estás viendo que está muy delgado, una de los miembros, o muy sobrepeso, toma medidas con anterioridad. Y para eso, los profesionales como el doctor, antes de darte su número, sus contactos, vamos a ver el sabías que que tenemos del día de hoy. Todo niño debe tomar una cantidad de agua suficiente para cumplir con sus requerimientos diarios. Aunque la mayoría del agua se encuentra en los alimentos, jugos, sopas, el niño debe beber agua no mezclada también durante el día. Muchas veces en los jugos la cantidad de azúcares es muy alta, lo que puede llevar incluso a deshidratación. Bueno, y ahora tengo que hablarte de lo que serían los dos suplementos del día de hoy. Vamos a iniciar por lo que es el Amino 2000, excelente fuente de aminoácidos. Recuérdate que si tú eres una persona que estás buscando desarrollar tanto tu masa muscular, tonificar la fuente de aminoácidos es esencial. Este lo puedes usar como un refuerzo en tus comidas y este te va a ayudar a llenar o darle esos nutrientes que va a necesitar el músculo para poder desarrollarse. Otro producto es la L-carnitina. Recuérdate que la L-carnitina en tu cuerpo es un transportador, por ende te va a ayudar o a hacer más fácil todos los procesos, tanto incremento de masa muscular, reducción de peso o simplemente que los nutrientes lleguen más rápido a cada zona. Recuerda que todos estos productos los puedes adquirir llamando al 809-476-9090 o visitando a cualquiera de nuestras sucursales o accesa a nuestra página puntodesalud.com.do slash tienda. Bueno, doctor, ya estas personas que vieron y dijeron óyeme, ya es suficiente, ya yo quiero hacer un cambio en mi vida, vamos a aprender a comer todo el mundo en esta casa, ¿cómo lo contactan? Bueno, se pueden comunicar conmigo al consultorio Corazones Unido 2, al teléfono 809-683-6185. Bueno, a ustedes gracias por su sintonía, te recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, Punto de Salud, nuestra cuenta de Twitter, arroba.desalud2g, nuestra página web, puntodesalud.com.do. Doctor, muchas gracias. A ustedes por igual, gracias por su sintonía y te recordamos que más que imagen, somos un estilo de vida. Hasta mañana. ¡Gracias!